Música Queridos amigos, a tarde, mañana o noche, bienvenidos a nuestra celebración eucarística, la cual gracias a la tecnología, al internet, llega a tantos lugares de la tierra, como medicina, como momento de paz y de salvación. Oramos los unos por los otros, asumimos las intenciones que leíamos en la pantalla y de manera especial oramos por nuestros enfermos, allí en cama, en lecho de enfermedad, los privados de la libertad, los tristes, los deprimidos, los angustiados, los que están en soledad. Señor, es este el último viernes del mes, un mes que nos ha regalado, nos ha dejado el gozo pascual, que ese gozo permanezca no sólo en este mes, sino a tiempo futuro y prolongado. Reunámonos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. La alegría, la dicha, la paz que nos ha traído el triunfo del Señor resucitado, esté con todos nosotros y con tu espíritu. Amigos, al terminar, pues, el mes que nos ha dejado la Pascua, propongámonos en ser fieles y firmes en esa alianza, cuidar la gracia. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso rego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios, nuestro Señor. Amén. Que el Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros. Él perdone nuestros muchos pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad Señor, ten piedad Señor, ten piedad de nosotros Cristo, ten piedad Cristo, ten piedad Cristo, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad Señor, ten piedad Señor, ten piedad de nosotros Oremos Señor Dios Señor Dios, origen de nuestra libertad y nuestra salvación Escucha las súplicas de quienes te invocamos Y pues nos has salvado por la sangre de tu Hijo Haz que vivamos siempre en ti Y en ti encontremos la felicidad eterna Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo Que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Amén Vamos ahorita a sentarnos donde quiera que estemos Y estemos prestos, atentos a la escucha de la palabra de Dios Lectura del libro de los hechos de los apóstoles En aquellos días, cuando llegó Pablo a Antioquía de Pisidia Decía en la sinagoga Hermanos, hijos del linaje de Abraham Y todos ustedes, los que temen a Dios A nosotros se nos ha enviado esta palabra de salvación En efecto, los habitantes de Jerusalén y sus autoridades No reconocieron a Jesús Ni entendieron las palabras de los profetas Que se leen los sábados Pero las cumplieron al condenarlo Y aunque no encontraron nada que mereciera la muerte Le pidieron a Pilato que lo mandara ejecutar Y cuando cumplieron todo lo que estaba escrito de él Lo bajaron del madero y lo enterraron Pero Dios lo resucitó de entre los muertos Durante muchos días apareció a los que habían Subido con él de Galilea a Jerusalén Y ellos son ahora sus testigos ante el pueblo También nosotros les anunciamos La buena noticia de que la promesa que Dios hizo A nuestros padres Nos la ha cumplido a nosotros, sus hijos Resucitando a Jesús Así está escrito en el Salmo II Tú eres mi hijo Y yo te he engendrado hoy Palabra de Dios Te alabamos, Señor Tú eres mi hijo Yo te he engendrado hoy Tú eres mi hijo Yo te he engendrado hoy Yo mismo he establecido a mi rey en Sion Mi monte santo Voy a proclamar el decreto del Señor Él me ha dicho Tú eres mi hijo Yo te he engendrado hoy Tú eres mi hijo Yo te he engendrado hoy Pídemelo Te daré en herencia a las naciones En posesión los confines de la tierra Los gobernarás con cetro de hierro Los quebrarás como jarro de losa Tú eres mi hijo Yo te he engendrado hoy Y ahora reyes Y ahora reyes sean sensatos Escarmienten los que rigen la tierra Sirvan al Señor con temor Ríndanle homenaje temblando Tú eres mi hijo Yo te he engendrado hoy Él me ha dicho Aleluya Amén Aleluya Aleluya Amén Amén Aleluya Aleluya Amén Aleluya Aleluya Amén Amén Yo soy el camino y la verdad y la vida, dice el Señor Nadie va al Padre sino por mí Aleluya, Aleluya, Amén, Amén Aleluya, Aleluya, Amén, Amén Aleluya, Aleluya, Amén, Amén Aleluya, Aleluya, Amén, Amén El Señor esté con vosotros Lectura del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo Según San Juan Gloria a ti, Señor En aquel tiempo Dijo Jesús a sus discípulos No se turbe vuestro corazón Crean en Dios y crean también en mí Que en la casa de mi Padre hay muchas moradas o habitaciones Si no, se los habría dicho porque me voy a prepararles un lugar Cuando vaya y les prepare un lugar, volveré y lo llevaré conmigo para que donde yo esté, estés también ustedes Y a donde yo voy, ya saben el camino Y Tomás le dijo, Señor, no sabemos a dónde vas ¿Cómo podemos saber el camino? Y Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida Y nadie va al Padre sino por mí Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Queridos amigos El pasado domingo Tuvimos pues la oportunidad De escuchar Una autodefinición de Jesús Allí dijo Yo soy el buen pastor Hoy vamos a escuchar Tres autodefiniciones en una Y esa autodefinición es Yo soy el camino La verdad Y la vida Y nadie va al Padre Si no por mí Amigos queridos Va llegando la madurez de la Pascua Empezamos a notar una maravillosa transformación en el Evangelio Un Jesús que empieza a darnos a entender Una ascensión Un Pentecostés Un Jesús que nos va metiendo y sumergiendo dentro de esa familia trinitaria Valdría la pena Que nosotros Simplemente aceptemos ser parte de esa familia trinitaria Que nosotros Preparándonos para el domingo Que sigue Que podamos sentir Que va a comenzar ese mes Donde se nos va a recordar otra vez el amor a la cruz Si Va a comenzar ese mes de mayo Este es el último viernes del mes de abril Y al comenzar mayo A la entradita vamos a tener ese homenaje a la Santa Cruz Y recordar Todo lo que el Viernes Santo vivimos desde esa cruz Y recordar todo lo que la cruz ayer, hoy y siempre significa en nuestras vidas Nos tiene que dar paz La vida es cruz La vida es sufrimiento Él se va a prepararnos a un lugar Donde después de haber asumido la cruz terrena La cruz de las dificultades Vayamos a disfrutar del cielo Si queridos amigos Que nosotros podamos tener como muy claro Que Nada sin el Señor Todo absolutamente con el Señor Que podamos inclusive Mientras llega el domingo Poderle decir al Señor Jesús amado Quiero creer en ti Y en el Padre Dios Pues lo invisible de Jesús Es el Padre Y lo visible del Padre Eres tú Jesús Así que ¿Quién ha visto al Hijo? Está viendo al Padre Tema que durante toda la semana se ha venido manejando Pues el Padre Ha querido revelarnos su rostro en ti Jesús Sí Jesús Qué dicha saber que tú eres el alfabeto, el abecedario Y el verbo del Padre Y así se expresa la santidad Que une a la familia intertrinitaria Que toda esa meditación Que durante toda la semana Hemos realizado en torno a la Trinidad Nos ayude a pensar en la santidad que une el Padre el Hijo con el Espíritu Santo Abandonémonos pues Confiada y amorosamente En los brazos de la Trinidad Hasta poder decir Oh Dios Padre e Hijo Que queriendo y haciendo lo que creemos que tú quieres Que estemos dándote alabanza y gloria a tu nombre Que podamos saber perfectamente Que lo que tú quieres Es que nos amemos Con el mismo amor de ustedes tres Que el camino para llegar al Padre Siempre Eternamente Seas tú Jesús Y que lo seas de manera preeminente En Eucaristía Viático seguro de salvación Amén Amén De manos extendidas Te ofrecemos Lo que de gracia Recibimos Con el vino y con el pan ofrezcamos al Señor nuestra vida toda entera alabanzas al Creador por el vino y con el pan ofrezcamos al Señor nuestra vida toda entera Amigos, unámonos en oración y hagamos posible que nuestra Eucaristía sea muy agradable a Dios Padre Todopoderoso sirva de tus manos este sacrificio para nuestro bien y de todas acudir Señor con bondad las ofrendas de tu pueblo para que bajo tu protección conserve los dones pascuales y alcancemos la felicidad eterna por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con vosotros levantemos el corazón demos gracias al Señor nuestro Dios en verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación glorificarte siempre Señor pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua ha sido inmolado porque Él con la inmolación de su cuerpo en la cruz dio pleno cumplimiento a lo que anunciaban los sacrificios de la antigua alianza y ofreciéndose a sí mismo por nuestra salvación quiso ser al mismo tiempo sacerdote, altar y víctima por eso con esta difusión de gozo pascual el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria santo, santo, santo santo es el Señor Dios del universo santo es el Señor gosana en el cielo gosana en la tierra bendito el que viene en nombre del Señor 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 Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones de pan y de vino Con la difusión de tu espíritu De manera que sean el cuerpo y la sangre De Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro Que nos mandó celebrar estos divinos misterios El cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada Tomó pan, ganóte gracias, te bendijo, lo partió Y lo dio a sus discípulos diciendo Tomad y comed todos de él Porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz Lleno del fruto de la uva Y dándote gracias, te bendijo Y lo pasó a sus discípulos diciendo Tomad y bebé todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por vosotros y por muchos Para el perdón de los pecados Haced esto en conmemoración mía Queridos amigos En medio nuestro con rostro eucarístico Oculto pero real y cierto Se hace presente Jesús Él es el sacramento de nuestra fe Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección Así pues Padre al celebrar ahora El memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación Y te damos gracias Porque nos haces dignos de estar acá en tu presencia Celebrando la Eucaristía Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo Se recree en cada uno de nosotros Y que tu cuerpo y sangre nos favorezcan Señor acuérdate de tu iglesia extendida por toda la tierra Llévala a su perfección por el amor y la caridad Con tu servidor el Papa Francisco Nuestro Arzobispo Monseñor Ricardo Y todos nosotros que con la catequesis y la predicación cuidamos de tu pueblo Llévala a su perfección por el amor y la caridad Recuerda Señor en este momento A los difuntos de nuestros afectos Amigos, familiares y conocidos nuestros Benefactores y demás Admíteles a contemplar la luz de tu rostro Ten misericordia de los que estamos acá Y concédenos que esa alegría pascual Se prolongue a lo largo de nuestros días Y cuando nos vaya llegando el momento de pasar de este mundo al eterno Poderlo hacer con la satisfacción del deber cumplido Para poder disfrutar el cielo En compañía de la Virgen María Que es Madre de Dios y Madre Nuestra San José, su casto y buen esposo Juan el Bautista Francisco de Asís La Madre Laura El Padre Marianito Juan Pablo II Y cuantos por nosotros interceden ante ti Por sus méritos y oraciones En todo concédenos tu protección Por Cristo Señor nuestro Por quien concedes al mundo Todos los bienes Por Cristo Con él y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén Fieles a la recomendación del Salvador Y con la alegría inmensa de sabernos sus hijos Hoy nosotros volvemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Libranos pues Señor de la tristeza Del resentimiento Del odio Del desamor Conserva en cada uno de nosotros La paz de la Eucaristía Para que ayudados por tu misericordia Siempre estemos libres de pecado Y protegidos de toda mala inclinación Mientras aguardamos la venida gloriosa De nuestro Dios Y Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo el poder y la gloria Señor Jesucristo Un día dijiste a los apóstoles Hoy nos repites a todos de nuevo Mi paz les dejo y mi paz les doy No miren nuestros muchos pecados Con detenimiento Sino más bien nuestra mucha y grande fe Que si ayudados por tu misericordia Estemos siempre libres de pecado Y protegidos de toda mala inclinación Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén Amigos que la paz de este buen Dios Este con todos nosotros Con tu Espíritu Allí donde quiera que estemos Con ese apretón de manos Ese abrazo Ese besito Démonos la paz que Cristo nos regala Cordero de Dios Que quitas El pecado del mundo El pecado del mundo Amigos a disfrutar el encuentro El momento De estar Dentro de la familia Intertrimitaria Dichos a nosotros Llamados a esta cena Señor no soy digno De que entres en mi casa Para la tuya Tu cuerpo y sangre Señor Jesús Que tomaremos en santa comunión Guarden nuestras almas Para la vida eterna Amén Amén Santísimo Nuestro Dios Toda la tierra Y servida Al Señor Con la ley Creo Jesús mío Que estás real Y verdaderamente presente En el Santísimo Sacramento del altar Te amo Sobre todas las cosas Y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente Ven al menos espiritualmente a mi corazón Y como si ya te hubiese recibido Te abrazo y me uno del todo a ti Señor, no permitas que jamás me aparte de ti Amén Y servida al Señor con alegría Venir a su presencia con gran exultación Oremos Dios Todopoderoso No ceses de proteger con amor a los que has salvado Para que así quienes hemos sido redimidos por la muerte de tu Hijo Podamos alegrarnos eternamente en su resurrección Por Jesucristo nuestro Señor El Señor esté con vosotros Encomendémonos a la Virgen María En nuestro diario acontecer Diciéndole Oh Señora mía Oh Madre mía Yo me ofrezco enteramente a vos Y en prueba de filar afecto os consagro en este momento Mis ojos, mis oídos, mi lengua y mi corazón En una palabra todo mi ser Ya que soy todo vuestro, Madre de bondad Guardadme, defendedme como hija y posesión vuestra Amén María, auxilio de los cristianos Espíritu Santo Y la bendición de Dios que tanto nos ama a todos Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda en nosotros El Señor nos ayude y nos acompañe siempre Amén Amigos queridos A retomar pues nuestras actividades Podemos seguir en paz Dios les bendiga a todos Gracias Padre Una entre todas Vuela escogida Fuiste tu María La elegida Madre del Señor Madre del Salvador 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 Madre del Salvador